La Quintana con balón dominado sobre la punta derecha, corre la Quintana, levanta el centro para el Canario, la tiene Álvarez Martínez, está en el área, cayó, 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 penal, 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 penal contra el Canario, penal contra el Canario, en jugada de la Quintana por derecha, lo bajaron a Álvarez Martínez, penal dijo Jiménez, penal para Peñarol, se va. Bueno, primero el pase profundo para la Quintana, después la Quintana hace todo, se frena primero, acelera, se frena de nuevo, engancha hacia afuera, mete un centro perfecto donde estaba ubicado Álvarez Martínez que entre dos fabrica la falta, bien sancionada por el árbitro Jiménez, ahí está, falta sobre Álvarez Martínez, bien cobrada, penal para Peñarol que hace un rato largo que es más geniublense. Bueno, lo bajó Quimura al 23, penal para Peñarol, después de jugar a la Quintana, lo bajaron al Canario, llegará Pablo Cepelini a entrarle a ese penal, es el penal y termina el primer tiempo, 46 de 46, llegará Pablo Cepelini, ahí está el golero Muñoz, que le gusta protestar todo, casi que Muñoz le acomodaba la pelota a Cepelini, Cepelini fue de vuelta a acomodar la pelota al punto penal. Se arrima también Vargas a conversar con el árbitro del partido, reitero, a golpe de vista, penal bien cobrado, después miramos el monitor y efectivamente confirmamos la primera impresión, penal bien cobrado contra el Canario, Álvarez Martínez después de jugar a la Quintana y Cepelini intentará cambiarlo por gol. Acomodas Pablo Cepelini y tiro penal para Peñarol, el penal y se termina el primer tiempo, llegará Pablo Cepelini, agazapado el golero Muñoz, pintará al árbitro del partido Pablo Jiménez, que le dice a Cepelini que tiene que acomodar de vuelta la pelota. Es que la está poniendo donde quiere Cepelini. Claro, claro. Hay un punto penal. Ahí la acomodó en el punto. Algo le dice Muñoz aprovechando de pasada para intentar poner nervioso a Cepelini. Tiro penal para Peñarol, a todo esto 47 del primer tiempo. A este primer tiempo le queda este penal. Llegará Cepelini. Peñarol se puede poner en ventaja en Colonia. Manos en jarra para Pablo. Le pegará Cepelini. Pitará Pablo Jiménez. Penal para Peñarol. Va Cepelini. Derecha. Llega. Tira. Gol. Margará Vesuvio. De Peñarol. Pablo Cepelini. Pablo Cepelini. La pelota para un lado. Muñoz voló para el otro y Peñarol llega a la apertura. Minuto 47 del primer tiempo. En jugada la Quintana por escándalo. Lo mejor de Peñarol en el primer tiempo. La tiró hacia el medio para Álvarez Martínez. Penal sobre el Canario. Y Cepelini lo cambia por gol. Abre su pie derecho y la manda a guardar. Festeja el carbonero en el estadio. Profesor Alberto Zupisi de Colonia. Es local. Peñarol le gana a Nublenz. 1 a 0. Una caricia con el pie derecho de Pablo Cepelini para cruzar el balón hacia el sector opuesto donde se había arrojado el portero chileno. Buen disparo de Cepelini. Rastrero. Pero con potencia para en definitiva colocar el 1 a 0 que Peñarol merecía al cabo de los primeros 45. Gol. Lazo de Cololo. Sport 8.90.